Hola, hoy haré un top de groserigan de ediciones de cada temporada, este video está en colaboración con Adonai Arti. Hola, muchas gracias a Bob Moradio por dejarme hacer este video contigo, la segunda parte estará en mi canal. Temporada 1. En la temporada 1 la mejor para mi es la pegajosa, y la peor es la edición limitada porque solo es un groseri pero con un sticker. Temporada 2. En la temporada 2 la mejor para mi es la que brilla en la oscuridad y la peor es la edición limitada aunque esté buena no es la mejor porque la que cambia de color y las que brillan en la oscuridad son mejores. Temporada 3. En la temporada 3 la mejor para mi es el equipo limpio y la peor es la de los animales porque no siento que sea una muy buena ya que los del equipo limpio son los primeros enemigos de los groseris, los de la edición limitada también son muy buenos al tener esos colores, lastima que no tengo uno. Esto es todo del video, la parte 2 estará en el canal de Adonai Arti, espero les haya gustado.